Hola Jorge aquí, alguien me preguntó en YouTube de cómo se cuelga este con la cinta de doble cara pero yo encontré una manera más fácil de hacerlo y se lo voy a mostrar ahorita este es el espejo que compré de Walmart y este espejo está muy ligero pese como quizás, quizás una, si acaso una libra les voy a mostrar lo que voy a usar para colgarlo no voy a hacer hoyos ni colgar ni poner clavo ni nada voy a usar velcro y esto se lo recomiendo este producto este producto es muy famoso pero este producto no lo encuentras en todas las tiendas este producto lo encuentras como en las tiendas grandes como Walmart, Sam's Club, Home Depot porque es un producto extranjero, es de Estados Unidos, mucha gente ni lo conoce aquí en México, pero se los recomiendo, este aguanta 2 kilogramos que vienen siendo 4.4 libras y aquí lo tienes que limpiar, tienes que limpiar donde vas a pegar y eso es lo que vamos a hacer, vamos a usar alcohol para limpiar entonces agarramos un poquito de alcohol y vamos a limpiar donde vamos a colgar el espejo y también vamos a darle una pasada al espejo también, donde se va a colgar de los puntos de las 4 esquinas incluso también si quieres reforzarlo también lo puedes poner en el medio pero como no queso mucho el espejo, yo nomás voy a hacer las esquinas limpiamos las esquinas y ahora vamos a limpiar aquí donde vamos a colgarlo más o menos ahí está la línea donde voy a colgarlo por preferencia si le puedes pasar una pasada a todo el espacio donde vas a colgarlo pues mejor porque así está limpio y el alcohol quita el polvo pues por eso casi toda la mayoría de los productos que usas siempre te dice que limpies donde vas a colgar o donde vas a pegar con alcohol y el alcohol simplemente lo que es, son sujetadores con adhesivo son, es como cinta de doble cara pero mejor mejor y ahí tienes que, aquí los dice que tenemos que limpiar lo limpias, lo haces tu recorte aquí están las dos una textura así como la esponjita para lavar trastes, los dos este, entonces lo que haces es recortar, agarras tu medida yo voy a agarrar esta aquí de esta cantidad lo recortas este es y esto lo mides con otro con este también y lo recortas también de la misma mismo tamaño lo recortamos y ahora voy a hacer esto cuatro o tres veces más simplemente lo apartes este y vas a agarrar la medida para los demás y agarramos la medida no necesitas medir, nomás pones el el pedazo que recortaste lo recortas otra vez ahora que ya corté los cuatro pedazos del mismo material, este es el suavecito, vamos a cortar los demás de este opuesto, este es el otro material ya tengo dos vamos a cortar dos más aquí tengo los los cuatro pedazos y ahora lo que vamos a hacer les voy a mostrar es de que estos dos estos dos son diferentes materiales, este material van junto junto con esto van juntos se pegan se pegan ya ven se pegan este material y tiene cinta aquí en los dos lados y esto va sujetado a la la pared y al espejo entonces vamos a hacer lo mismo para los los otros pedazos nos pegamos el material junto pegamos ya limpié donde va a ir el espejo ahora voy a poner estos en cada esquina o también lo que se puede hacer es ponerlo al espejo y yo creo que eso va a ser más fácil aquí tengo el espejo y vamos a ponerle el velcro ahí se ven como están pegados esto es lo que vamos a hacer vamos a quitarle la cita protectora que tiene para que se vea el pegamento ahí está ya se ya se ya se ya se ya se tiene pegamento tienes que agarrarlo de la esquina porque si no se va a quitar y aquí lo sujetamos y lo ponemos en la esquina del espejo vamos a hacer lo mismo para el otro lado también aquí si quieres asegurarlo más también le puedes aplanar y le puedes quitar el plástico protectivo que tiene el velcro más que si tenga cuidado porque no en veces si es difícil para quitarle el pedazo de plástico y ya pues ahí pueden ver que salió y vamos a hacer lo mismo para el otro lado ahora si usted quiere asegurarlo más también le pueden poner en el medio pero como este espejo no pesa mucho y no me lo voy a poner en los cuatro lados ya le quité la cinta de la cinta protectora de un lado el plástico simplemente lo sujetas ahí le pones presión también lo que puede hacer uno es ponerle presión así desvalándolo y le quitas otra vez el plástico protector ya puse todos los pedazos de velcro y le quité el plástico protector para la cinta entonces esto tiene pegamento y ya está listo para colgarlo para la pared es lo que vamos a hacer ok ahora lo voy a colgar ya tiene el velcro en las cuatro esquinas ahí pueden ver lo tiene acá también y si quieren como les digo pueden reforzarlo poniéndole más aquí pero estas velcro aguantan mucho peso son 4.4 libras 2 kilogramos es un mes es mucho entonces solamente agarras la medida ya limpiamos la pared con alcohol puedes usar un nivel puedes usar un nivel también para ver si está recto el espejo para que no te salga el chueco pero ya tengo muchos años de experiencia haciéndolo sin sin nivel pero también pueden hacer eso entonces vamos a ponerlo solamente con la vista ya que agarras con la mirada donde lo pones lo vas a poner le pones presión en las cuatro esquinas y el velcro va a agarrar y lo mantienes ahí sujetado por mínimo un minuto a dos minutos para que el pegamento se agarre y como les digo esto es más me gusta más que la cinta de doble cara porque dura más tiempo la cinta de doble cara entre el tiempo se va desgastando y el velcro no por la por la experiencia que tengo poniendo estos en edificios y cuadros y cuadros más pesados que estos el velcro aguanta mucho mucho más es un producto de calidad más alta te lo recomiendo porque el velcro yo lo que he visto es que el velcro no pierde el pegamento el pegamento dura muchísimo muchísimos años y lo bueno de esto es que si tú quieres tú lo puedes quitar se quita como 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 el material así como está compuesto el material se puede quitar incluso no tiene que ser un minuto yo creo que así lo puedo dejar pero las opciones si dice que lo mantengas por 15 minutos pero quien va a hacer eso por 15 minutos creo que se le puedo poner el nivel y va a estar derecho si por poquitito pero quien quien va a ver y ese es el famoso y ahí quedó quedó muy bien quedó sujetado esto yo peso más de una menos de una libra quizás unas 8 onzas aquí se me quebró porque lo estaba alzando una vez y lo subí y estaba el ventilador prendido del techo y se se quebró de ahí eso estaba en el otro video que puse en youtube pero ahí pueden ver que quedó muy bien con el velcro no tienes que poner hoyo es muy fácil entonces aquí les recomiendo este producto que es una maravilla el velcro se lo recomiendo creo que se me olvidó mencionarles el precio creo que este costó como unos 5 dólares que viene creciendo como unos 100 pesos o creo que me gustó de 100 pesos me gustó y a 100 si 100 a 150 entonces te lo recomiendo mucho si te encuentras en home depot ahí dejen un like si les gustó el video y díganme saber como quedó el espejo y dejen un like al video